Gustavo Petro sí va a expropiar y para eso ha nombrado como nueva ministra de Agricultura y Desarrollo Rural a Cecilia López quien ya ha dicho que no va a expropiar, va simplemente a comprar terrenos improductivos. Lo negó Petro, lo negó Gustavo Bolívar, nos querían engañar con el cuento de democratizar pero ahora que ya tienen el poder ya lo están diciendo directamente. Ellos van a determinar si su terreno es productivo o improductivo y le van a comprar o dicho de otro modo lo van a obligar a vender porque lo van a acorralar con impuestos de tal forma que lo más beneficioso sea darle esas propiedades al Estado. Escuchemos. Esa es la tierra cuyos propietarios van a tener que enfrentarse a esta realidad o se vuelven productivos para que puedan pagar el catastro multipropósito que por primera vez va a cobrar los impuestos que no se han cobrado nunca a estas grandes propiedades. Más adelante vamos a ver quiénes realmente lo van a pagar y quiénes no. O lo vuelven productivo para poder pagar esto o las compra el Estado. O lo vuelven productivo para que puedan pagar los impuestos o le va a tocar vender. Pero no vamos a distribuir baldíos. Vamos a distribuir esa tierra con gran potencial productivo que está siendo subutilizada. Tierra con gran potencial productivo que está siendo subutilizada. ¿Quién determina si el uso que le da el propietario a su tierra es productivo o improductivo? ¿El Estado? ¿Gustavo Petro? ¿La Ministra? ¿No podría ser, por ejemplo, que para un propietario lo productivo y lo eficiente y el uso que le da el terreno para él sea el mejor, por ejemplo, poner una hamaca y mirar el paisaje? ¿No? ¿Gustavo Petro y la Ministra van a determinar si lo que usted hace con su propiedad es productivo o no? No solo eso. ¿Van a calcular cuánto debería estar produciendo su tierra, aunque usted la tenga destinada a otros usos distintos y a partir de eso le cobrarán los impuestos y si usted no puede pagar, tranquilo, que ellos se la van a comprar? Porque lo que se va a hacer es acabar con el feudalismo. Ahora escuchemos al Ministro de Agricultura de Hugo Chávez que actualmente es también el Ministro del señor y dictador Nicolás Maduro. Porque en este momento ustedes conforman parte de un ejército, de un colectivo, de un grupo que va a ir a liberar las tierras de la patria, de un colectivo que va a demostrar que la revolución bolivariana va a llegar a cada uno de los rincones de este país. Forman parte de un colectivo que va a demostrarle al país cómo se ejerce la soberanía sobre nuestro territorio. Aquí en Venezuela tenemos la presencia de un grupito, un grupito irreductible que se niega a entender los cambios. Hoy ustedes tienen que comprender que vamos al rescate de las mejores tierras para el pueblo nuestro que hoy está bajo las aguas. Campesinos, técnicos, abogados, Fuerza Armada, somos un solo cuerpo que en este momento le va a demostrar a la patria el sentido de la operación y el orgullo de llamarse venezolano, de llamarse chavista y revolucionario. Porque así es el espíritu que nos acompaña. Bueno, pues ese es el señor Juan Carlos Loyo, ministro de Chávez, expropiando tierras, concretamente en el estado de Mérida, tierras productivas e improductivas para luego terminar importando alimentos y dejando eso simplemente como desiertos. Eso es lo que le espera al futuro muy cercano de Colombia. Ya sabemos que los chilenos están unos meses en el futuro y los venezolanos sí están años en el futuro, pero Colombia está tomando el mismo camino al pie de la letra. Bueno, pues acá tenemos a la ministra diciendo que no va a expropiar, sino que va a comprar esa tierra que está subutilizada para distribuirla. Pero veamos algunos puntos clave, como por ejemplo, ¿de dónde saldrá la plata? ¿Quién va a pagar? ¿Quién no va a pagar? Y esperen este datico para que ustedes se lo pongan en la cara a los progres que ya lo veremos más adelante. ¿Y cómo se va a reactivar el campo? Pues nos dice la ministra que eso se hará con una reforma agraria que no va a expropiar. Dice ella, busca comprar esa tierra que no se está utilizando para distribuirla entre la gente que la necesita y que tiene potencial para ser productores agrícolas. Eso es una absoluta prioridad. Pero entonces le dicen desde la revista Semana compra de tierra para distribuirla entre los menos favorecidos ¿de dónde saldrá el dinero? Ahora, ¿quién determina si la tierra se está utilizando bien o no? ¿De forma productiva o no? Pues ella, que a propósito en la propia entrevista dice de momento no sé cómo calcular o medir si se está usando bien o se está usando mal. ¿Está el dinero para comprar para comprar, ¿cierto? Comprar, que es expropiar, que es obligarlo a vender, que es matarlo a impuestos, pues la plata va a salir de los impuestos afirmando que el campo no ha sido efectivamente un contribuyente importante ni mucho menos. Y para eso es el famoso catastro multipropósito. Por un lado, un objetivo de datos, pero por el otro, ¿datos para qué? Datos para saber cuánto les van a cobrar de impuestos. De esa manera ellos incentivan que esas tierras que se han estado mal utilizando en actividades no productivas o pagan impuestos o se vuelven productivas. Porque si no se vuelven productivas no van a tener cómo pagar a esos impuestos y van a tener que vender. Entonces dice que eso tiene que ir acorde a las necesidades del país. Muy acomodado, ¿cierto? A esos proyectos agrarios, proyectos de tipo comunista donde el Estado, donde ese ente centralizado, donde ese colectivismo ordenaba la producción de esto y esto y esto y al final miseria y millones y millones de muertos. Caso China, caso Unión Soviética y bueno, entre tantos que suman más de 100 millones de muertos con un porcentaje de 100% de fracasos y que se ha intentado en más de 100 países con los resultados ya conocidos. ¿Cómo clasificar, fíjense en esto, que una tierra es o no subutilizada? ¿Cómo? ¿Cómo saber si se está utilizando bien o se está utilizando mal? Bueno, pues eso lo va a determinar el petrismo expropiador. Entonces, ¿para qué es el catastro? Pues para que el sector rural pague impuestos. ¿Para qué? Para evaluar cuáles son los rendimientos de esos predios y con base en eso pues habrá unas tarifas. Ese es el objetivo. Lo más chistoso es que le preguntan por el caso de la finca El Uberrimo que Petro ya había dicho que se le iba a comprar a Álvaro Uribe y pues ella responde pues realmente no sé si se está utilizando bien o se está utilizando mal pero ella dice quien esté utilizando bien la tierra y esté dispuesto a pagar el valor real de los impuestos no tiene por qué temer. Y si yo tengo una finca y un pedacito no lo estoy utilizando como debería y le digo al Estado que no la voy a vender ¿qué? Dice la ministra bueno, pues pague el impuesto y si yo no puedo pagar esos impuestos pues adiós se la queda Gustavo Petro Recordemos las amenazas de Gustavo Petro a Álvaro Uribe Personal de familiares comerciales en el agua Álvaro Uribe Vélez es un gran terrateniente poseedor de tierras en general de ganadería extensiva es decir no es productivo representa una capa de poseedores de la tierra Ya arrancas al tipo va a decir que es productivo y que no para que este mundo productivo en la tierra sea posible los poseedores que ven la tierra como poder y como y no como instrumento productivo tienen que retroceder escuchen deben liberar la tierra yo propongo comprársela no para que quede en propiedad del Estado sino para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción es decir comprar de las haciendas Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida dado que él la piensa como un instrumento de poder ahí lo tienen y ya todo el mundo lo sabía y lo que se viene para Colombia es hambre miseria y muerte la receta venezolana al pie de la letra si la puede cumplir y hoy con un congreso vendido y regalado pues el futuro es muy muy complicado para Colombia vamos con algunos datos de toda esta mentira de los supuestos poseedores y desposeídos etcétera veamos el porcentaje de la tierra en Colombia año 2020 la república cuando se tenga el catastro multipropósito de aquel año 2024 2025 pues ya podría ser la información más exacta pero en este momento tenemos el 42,5% de la tierra en Colombia le pertenece a empresas y personas naturales el 30% a comunidades étnicas el 10% al estado casi el 10% de áreas protegidas catastro de las principales ciudades 5% y baldíos 0,78% ahí lo tienen para un total de 114 millones de hectáreas que es la totalidad del territorio pero centrémonos en algo y es quién va a pagar y quién no pues a ver las comunidades étnicas no van a pagar que tienen el 30% y que representan una minoría de la población pero que naturalmente privilegiada a la cual primero no producen son literalmente de recreo y no se les van a cobrar impuestos así que las personas que van a pagar son las que representan el 42,5% son estos colombianos ese otro resto de comunidades étnicas solo se cree en colombianos cuando nos quieren pasar alguna factura veamos los datos pues ese 42,5% de la tierra que es de títulos privados van desde empresas que la usan para su explotación en agroindustria y generación de empleo hasta familias o personas que tienen su terreno propio para disfrutar pasando por los campesinos dedicados a cultivos de pan coger pero pónganle cuidado a este dato con 34,3 millones de hectáreas que son el 30,1% del total que es la tierra de comunidades étnicas resguardos indígenas comunidades afrodescendientes cierto y otras agrupaciones según cifras del DANI solo representan 2,5 millones de personas si hay unos terratenientes en el país son ellos si hay unos poseedores de tierras en Colombia son ellos tierras improductivas y otras dedicadas al cultivo de ustedes ya saben qué qué significa esto que hay al menos 14 hectáreas por persona hágame el favor casi 7 veces más que cualquier otra persona ya ellos en este momento tienen más que yo que no tengo así que sumémosle a esto que ninguna de esas comunidades paga impuestos sobre la tierra ni su producción situación que origina muy pocos recursos en los municipios donde se encuentran diario de la república datos del año 2020 pues bien ahí lo tienen esto es por lo que la gente ha votado este es el futuro en marcha lo que ha planteado Gustavo Petro lo que ya estamos viendo el aumento del precio del dólar las caídas en la bolsa la caída del petróleo de todas estas acciones va mal el país no más vean ustedes a Caracol recomendando que sustituyan la proteína de la carne por lentejas o fríjoles noticias donde ellos dicen cuál es la ciudad más barata muy pronto van a decir cuál es el país más barato para vivir en fin si ustedes ven las noticias de Cepas King que le hizo campaña abierta a Gustavo Petro verán que se le han pasado todos estos días diciéndole a la gente que el país va mal y que sálvese quien pueda que no salga de vacaciones que no haga ninguna compra en dólares etcétera en fin pánico total pero ellos pues están tranquilos Gustavo Petro ya les dará sus recursos así como ha hecho con varios congresistas que hemos visto ya que no es el gobierno de los nadies ni de las nadies o nadias sino que es el gobierno de los mismos ampones de siempre que llevan 30 y 20 años desangrando a este país recuerden compartir este vídeo en grupos de Facebook Telegram Whatsapp y también pueden apoyar esta labor aquí abajo a través de mi cuenta de Neki o Avi Plata y acá arriba desde tan solo 2 dólares al mes suscribiéndose a mi cuenta en Patreon chao a todos y de este lado a realizar una oposición desde la sociedad civil para tratar al menos de frenar la debacle que ya estamos viendo en el país peace